Este es un tema precioso de Montaner, espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sin ti, solo millones de ojos cayendo en tu cuerpo. Otoño sellando, goteando en tu piel. ¡Gracias! Fui una copra de llenar y va sola todo el día. Como una estrella fugaz, dejó un día a otro lado. Y le pedí tres deseos mientras curaba su luz. Déjame llorar. Déjame llorar por ti. Déjame llorar. Déjame llorar. ¿Cuántas nostalgías durmiendo en el desvane? Me he declarado a mí misma que soledad, hago canciones de amor que nunca olvido, voy sobre nubes de otoño, las escribo y solo millones de ojes cayendo en tu cuerpo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias.